El libro de los libros El libro de los libros Los cargamos en enormes naves espaciales Y los enviaremos a las estrellas Maravilloso En realidad Los libros se parecen a las estrellas Que brillan en el cielo nocturno Existen tantas Que no se las puede contar Y se encuentran tan lejanas Que no nos animamos a llegar hasta ellas Pero imaginemos Que profunda sería la oscuridad Si algún día Todos los libros Esos cometas de nuestro universo cerebral Se extinguieran Y dejaran de irradiar Su infinita energía de conocimiento humano E imaginación Dios mío ¿Piensan que los niños No son capaces de comprender Semejante ficción científica? Muy bien Entonces Regresaré a la tierra Para recordar los libros de mi infancia De hecho Es lo que se me ocurrió Mientras contemplaba la osa mayor La constelación Que los eslovacos llamamos El gran carro Porque mis libros Los más queridos Llegaron a mí En un carro Es decir El primer destinatario No fui yo Sino mi mamá Sucedió durante la guerra Mi madre se encontraba un día Al borde del camino Cuando vio acercarse un carro A los tumbos Lo arrastraba A una yunta de caballos Y se solía usar Para transportar heno Pero en esa ocasión Iba cargado de libros Hasta el tope El conductor le dijo a mi madre Que llevaba los libros De la biblioteca del pueblo A un lugar seguro Para salvarlos De la destrucción En ese entonces Mi madre era una niña A quien le gustaba mucho leer Y al ver Semejante mar de libros Sus ojos brillaron Como estrellas Hasta ese momento Solo había visto carros Cargados de heno De paja O quizás de estiércol Para ella Un carro lleno de libros Era algo que solo podía existir En un cuento de hadas Y se animó a preguntar Por favor No podría darme al menos Un libro De esa pila Tan enorme El hombre Asintió con una sonrisa Saltó del carro Y desenganchó Uno de los costados Mientras decía Puede llevarte Todos los libros Que queden en el camino Los libros Cayeron ruidosamente Al camino polvoriento Y poco después El extraño transporte Desapareció Tras una curva Mi madre los recogió Con el corazón Agitado Por la emoción Después de quitarles El polvo Descubrió entre ellos Por pura casualidad Una colección completa De los cuentos De Hans Christian Andersen En los cinco volúmenes Encuadernados En diversos colores No había una sola ilustración Pero como por arte De magia Esos libros Iluminaron las noches Que tanto la aterrorizaban Porque durante esa guerra Había perdido a su madre Cuando leía aquellos cuentos Al atardecer Cada uno de ellos Le traía Un rayito de esperanza Y con una imagen De paz En el corazón Que creaban sus ojos Entrecerrados Podía al fin Dormirse tranquila Al menos Durante un rato Pasaron los años Y esos libros Llegaron a mis manos Mientras los llevo conmigo Por los polvorientos Caminos de mi vida Y se preguntarán ¿De qué polvo Estoy hablando? Buena pregunta Tal vez haya pensado En el polvo De estrellas Que se posa Sobre nuestros ojos Cuando nos sentamos A leer Durante una noche oscura Siempre y cuando Estemos leyendo un libro Al fin de cuentas Podemos leer Toda clase de cosas Una cara humana Las líneas de la mano Y las estrellas Las estrellas Son los libros Del cielo nocturno Que iluminan la oscuridad Cuando no estoy seguro Si vale la pena Escribir otro libro Miro al cielo Y me digo Que el universo Es realmente infinito Y con seguridad Tiene que quedar espacio Para mi pequeña estrella Tiene que ser